Una de las figuras fundamentales cuando los barcos acaban todas las operaciones en puerto y ya se disponen a zarpar para el siguiente puerto de destino, son los amarradores. Aquí detrás podéis ver a uno. Los amarradores son estas personas que se dedican a poner las estachas, a colocarlas, a encapillarlas en los norais o bien a desencapillarlas, en el caso que el barco ya ha acabado operaciones aquí en el puerto y se prepara para zarpar. Entonces, pues bueno, cuando hacen la maniobra de salida a los barcos, los amarradores lo que hacen es desencapillar los cabos de los norais y así el barco queda liberado y ya por medio de las hélices, como podéis ver en este caso la hélice lateral, la de proa, la Poufraster que se llama, pues inicia su maniobra de salida y ya pone rumbo al siguiente puerto para realizar todas las operaciones portugueses.